El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 27 de septiembre. Se prevén tormentas superiores a 250 milímetros en Puebla, Veracruz y Oaxaca, tormentas torrenciales en Tamaulipas y San Luis Potosí, y tormentas intensas en Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco y Chiapas. Asimismo se pronostican tormentas muy fuertes en Durango, Estado de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las precipitaciones eran originadas por el Sistema Frontal Nº 3 en el norte de México, por un canal de baja presión y una zona de nublados asociados a una zona de inestabilidad en el occidente y sureste del territorio nacional, respectivamente. Con agua.